El diputado Pablo González tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Presidente, queremos hacer una serie de consideraciones en relación a la interpretación reglamentaria. Bueno, en cuanto a la forma que nosotros entendemos que debe ser llevada adelante esta reunión de la Comisión de Seguimiento conforme a la ley 2622. La Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir decretos de necesidad de urgencia en causas, en circunstancias imprevisibles, que hagan imposible la reunión de ambas cámaras. Nosotros entendemos que, más que nunca, se dan en las actuales circunstancias, con lo cual los extremos fácticos que habilitan el dictado de los DNU, que se van a considerar, entendemos que no emite ninguna discusión. El artículo 65 de la Constitución, en su inciso 32, establece la potestad implícita, que tienen ambas cámaras y determinan que nosotros tenemos la potestad, los legisladores, aquellos que han sido elegidos, de la potestad y la obligación de dar tratamiento a las normas conducentes, en este caso, a poder hacer frente a la pandemia que ha sido así declarada por la Revisión Mundial de la Salud. El artículo 66 de la Constitución establece también la potestad que tienen ambas cámaras de dictar su propio reglamento. En el caso concreto, la comisión bicameral, creada por el artículo 99, deciso 33 de la Constitución, por las legisladores que establece, concretamente en materia tributaria, penal, de partidos políticos y en materia electoral, le da la facultad a esa comisión de dictar su propio reglamento. Un reglamento que funciona, en principio, en la bicameral y subsidiariamente, se aplican el reglamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Concretamente, en este caso, donde únicamente vamos a tratar los decretos que fueron emitidos, decretos de la Unicidad de Urgencia, que fueron emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, en relación a la pandemia y no otros, tenemos la particularidad que, en función de las normas que ha dictado el Poder Ejecutivo Nacional, se haga prácticamente imposible la reunión física de legisladores y legisladoras, y de senadores y senadoras, en el ámbito del Congreso. Esa imposibilidad se da en muchos casos, en muchos senadores y senadoras, diputados y diputadas, que por cuestiones de edad, por cuestiones de alguna patología médica, o por problemas de distancia, no pueden acudir al ámbito natural del Congreso. No digo que sea imposible, de hecho, hay legisladores que han podido acudir. Lo que digo es que nosotros no le podemos vedar a aquellos legisladores y legisladoras que no pueden acudir, en función del aislamiento obligatorio y social que ha dispuesto el Poder Ejecutivo, y el respeto a las normas sanitarias, que en ese caso se dan, de poder participar, opinar, dictaminar y eventualmente votar conforme al mandato público. Nosotros creemos que el reglamento nos habilita, entendemos y anticipamos la opinión de que el reglamento nos habilita a tratar los expedientes y a emitir dictamen y a sufrir los dictamen. Vamos a tratar, vuelvo a insistir, aquellos decretos que fueron dictados por el Poder Ejecutivo, el primero de ellos, el 17 de marzo del 2020, amplía la emergencia sanitaria que ya había dispuesto el Poder Legislativo de nuestro país a través de la ley de 17. Y posteriormente se fueron dictando una serie de decretos que fueron determinando finalmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Así hoy se va a tratar el 297, el 325, el 355 y finalmente el 408. Un aislamiento social, preventivo y obligatorio, que hasta ahora es la única herramienta que se conoce para poder controlar la pandemia que determina, insisto, que muchos legisladores y legisladoras no puedan estar como ellos quisieran presencialmente en el Congreso. Es más, aquellos legisladores y legisladoras que tienen problemas de salud tienen la obligación, la obligación de respetar los decretos de necesidad de urgencia que establecen ese aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ni que hablar de aquellos legisladores que pueden llegar a tener algún síntoma, que no pueden acudir al ámbito del Congreso y que tienen el derecho y la obligación impuesta por la Constitución de dar su opinión y de votación. Así que este remedio, lo que hoy estamos haciendo no es numeroso, no es un invento, no somos los primeros, se está haciendo en todo el mundo, se está haciendo en nuestro país, numerosas provincias lo vienen realizando sin que se conozca o que hayan tenido ningún tipo de impugnación legal. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, por ejemplo, la provincia, mi provincia, la provincia de Santa Cruz, ha tenido dos sesiones, ha tenido dos sesiones virtuales a través de medios remotos, una ordinaria, una extraordinaria. En muchos países de Sudamérica se está haciendo. Son aquellas herramientas que se están buscando para poder morigerar el impacto, para poder dar la institucionalidad, para poder lograr que el Congreso funcione de la forma que tiene que ser y respetando las normas como las tiene que respetar. Yo creo que hay tres puntos rectores que tenemos que tener en cuenta. Uno es la identificación, el otro es el quórum, y la otra es la voluntad expresada y cuál es la forma en que la podemos realizar. Acá usted, presidente, ha procedido a convocar a la Comisión de los Términos del Artículo 4, de reglamento, con las 48 horas de anticipación. Se ha realizado un trabajo muy intenso. Tenemos la herramienta de la firma digital, aquellos legisladores que han llegado al Congreso puedan hacer la forma presencial, vamos a llevar adelante un voto nominal, va a haber una versión taquiláfica de lo que aquí vamos a discutir, hay un soporte digital de lo que aquí vamos a discutir, y después va a haber una acta firmada por el presidente y vicepresidente de la Comisión. Nosotros entendemos que la interpretación de los alcances de reglamento lo hace la Comisión, y que están reunidos los extremos jurídicos que habilitan a que podamos funcionar, e inclusive que nosotros vamos a validar a través de la firma digital establecida en la Ley 25.5.0. Es decir, que están dadas todas las seguridades jurídicas para que esta reunión, la Comisión que establece la Ley 25.5.0. tenga absoluta validez. Y tenemos otros antecedentes que podemos también citar. La Corte, en la acordada 11.20.20, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, estableció que los acuerdos de ministros se realizan a través de medios virtuales, remoto o de forma no presencial. Lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto Ley 25.2.85.58, representado por Ley 14.457 del artículo 70 y 61 del reglamento de la Justicia Nacional. Inclusive, el Consejo de la Magistratura de la Nación estuvo funcionando de esta forma. Como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado recientemente en autos Cristina Fernández de Quirino de su carácter de Presidente del Senado de la Nación sobre la Nación de la Nación. Y, si bien es cierto, la Corte manifestó que estaba fuera de su competencia el pronunciamiento en relación a la pregunta que engloba, digamos, lo que estamos empezando a discutir es si se puede y si la Corte y si la competencia se autorizan. Este tipo de reuniones, en este caso, a través de medios remotos, la Corte ha hecho lo que algún magistrado de la Corte ha llamado consideraciones colaborativas. Esas consideraciones colaborativas van marcando una doctrina de la Corte en relación a esta herramienta, que es una herramienta del siglo XXI, que a nosotros nos obliga a realizar los mayores esfuerzos para mostrar institucionalidad y dar el aval a los detestos de necesidad de urgencia que han sido admitidos en relación a una circunstancia inédita, que nos obliga a realizar los mayores esfuerzos. Las consideraciones colaborativas, obviamente, todo el mundo las conoce, pero porque estamos debatiendo este tema, yo le voy a referir a un par de aspectos de esta renovada doctrina de la Corte, cuyo último pronunciamiento fue el caso Tomás, donde la Corte le señala al Congreso que tiene la atribución del artículo 66 para fijar su reglamento e interpretarlo. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. La Corte ha señalado, si me permite voy a hacer un par de citas, presidente. Sí, diputado, puede hacer esas citas y terminar de redondear su posición, inicio. Redondeo. Voy a hacer la cita más concreta. Que el regular refunicimiento del Congreso en la Constitución no previo el trabajo no presencial de su integrante en el marco de la sesión. Ahora bien, de esas circunstancias no se deriva en la constitucionalidad de tal sistema, dado que no podrían pedirse a los constituyentes, originarios, reformadores, que imaginaban un futuro tecnológico respectivamente. La ausencia de normas para atender a situaciones actuales, pero en el existente momento de asociación a la Constitución no convierte a las soluciones posibles ni constitucionales, sino que exige un esfuerzo interpretativo para ponderar si tales remedios son compatibles o no con el texto constitucional. Siendo de suma significación considerada además la letra de las normas, la generalidad perseguida y la dinámica de la realidad. La dinámica de la realidad nos lleva a nosotros a señalar que los artículos del reglamento de esta condición creada por el artículo 29, inciso 3 de la reforma del año 94 que funciona conforme a la ley 26.122 y que utiliza su propio reglamento y que utiliza su propio reglamento nos habilita a funcionar de la forma que lo estamos haciendo ahora con los principios rectores que yo decía de identificación, del poro y de voluntad expresada de los miembros, por lo cual entiendo, entendemos nosotros que estamos perfectamente habilitados para reglamentariamente analizar los efectos de disargencia que ofrecen dictados en la pandemia, vuelvo a insistir, adecuándonos a las normas donde si la Corte está diciendo que se pueden llevar adelante sesiones de esta forma bajo sistemas remotos nosotros podemos hacer con mayor razón las comisiones a través de este número. Así que esto es un poco, presidente, someramente nuestra interpretación del reglamento de las normas que están rigiendo y que están conteniendo la devoración de oro. Gracias. Muchas gracias, diputado Pablo González. Gracias.